Hola, que tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, Nico Rosberg conquistó en Monaco su primera victoria de la temporada tras dominar de principio a fin una carrera que mantuvo la emoción hasta el final a causa de los muchos accidentes que se produjeron durante la prueba, y que provocó que se alargara por encima de las dos horas. El alemán, que firma su segunda victoria mundialista tras la obtenida en China 2012, cruzó la meta por delante de los regulleres Sebastián Betel y Marc Weber, que le acompañaron en el podio. La cruz de la jornada fue para Fernando Alonso. El asturiano terminó séptimo después de una mala carrera en la que no pudo hacer frente a sus principales rivales por el título y en la que terminó siendo adelantado por Sergio Pérez, Adrián Sutil y Jenson Button. Con este resultado Alonso permanece en la tercera posición del campeonato, aunque a mayor distancia. El español se encuentra ahora de 29 puntos de Sebastián Betel, que se mantiene como líder del mundial. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias.